¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, después de mucho tiempo vengo por aquí con estas intros así, enseñando mi cara, digo, voy a aprovechar. Y es que hoy es jueves, ya sabéis, toca vídeo para zona scrapera. En este caso yo estaba muy feliz porque había que hacer un proyecto libre de Halloween o otoño. Yo la verdad es que me gustan las dos cosas pero no podía dejar pasar la oportunidad de hacer algo de Halloween. Y me he querido un poco meter en un jardín, la verdad, y he tirado por el cartonaje. Ya sabéis que a mí el cartonaje me flipa. Y bueno, ya que había hecho un proyecto similar para un taller presencial que voy a hacer este mes de octubre para niños, pues quería hacer algo pero orientado un poco más al scrap y al cartonaje. Y es por eso que he hecho esto. Como veis se trata de un farolillo de Halloween, está hecho de cartón contracolado, ¿vale? Todo ello y luego lo he decorado con, pues, una colección de Chao Vela, no. Carta Vela que creo que la compré como el año pasado o el anterior, no sé, es bastante antigua y como no la he utilizado para hacer álbumes ni nada, pues aquí está. Esto es anacetato, ¿vale? Y por aquí tiene para poner una bombillita, ¿vale? Mi idea es pegarla tal cual aquí con silicona, pero ahora no puedo porque solamente tengo esta y necesito ir moviéndola por diferentes proyectos. Antes de nada os quería pedir perdón por la calidad del vídeo y es que he tenido problemas con mi ordenador, es más, está abriado, no sé si va a tener solución o no. Entonces lo he tenido que editar con el móvil, el vídeo. Así que tuve que grabar todo en formato MP4 y mi cámara de vídeo en formato MP4 es un poco, pues eso, lo vais a ver. Pero bueno, que no quería dejarla pasar la oportunidad de subir este vídeo, el farolillo, porque yo creo que está bastante chulo. Y nada, ya los próximos vídeos tranquilos que ya tengo solución, ya los voy a editar bien, pero este de momento está así, así que lo siento otra vez. Y nada, vamos ahora con el proyectito. Vais a ver que en realidad es bastante sencillo, simplemente hay que ir cortando las piezas y ya está. Pero no os preocupéis porque yo os voy a dejar todas las medidas y todo con las cosillas explicado en el vídeo. Y sin más, vamos con el proyecto. Bueno, empezamos con 4 piezas de 18 x 11,5 cm y para el marco me he metido 2 cm hacia adentro en todos sus lados, ¿vale? Y luego simplemente cortarlo. Esto iría pegado de esta manera, pero antes de eso voy a poner el acetato. Yo voy a utilizar este, ¿vale? Podéis utilizar uno que sea un poco más transparente. Yo quería este porque, bueno, se ve lo de dentro, pero está como un poco más velado, ¿no? Entonces, me gustaba más. Y lo que voy a hacer ahora es calcar este dibujo que yo he hecho. Podéis hacer el que vosotros queráis. Yo busqué una imagen en internet, en Google, y apareció esta, me gustó. Y pues ya veis, la trasladé a aquí. He hecho esas marquitas que estáis viendo negras en las esquinas, porque es justamente donde va en el marquito de lo que viene siendo la pieza que he cortado antes, ¿vale? Para yo saber dónde va. Bien, como veis, yo tengo aquí mi escena todo calcado, ¿vale? Lo he hecho con un permanente negro, porque es la mejor forma. Y ahora simplemente lo voy a pegar en las piezas que hemos cortado antes. Estas piezas, en la parte de dentro, de momento sí que lo he pintado todo de negro, porque quizás luego, posiblemente no se vea, pero bueno, yo por si acaso lo he pintado de negro y ahora voy a pegarlo todo con cinta doble cara. Tened también en cuenta cómo va la imagen. Una vez ya tengo pegado mi escenita, sí que vamos a pegar todas las piezas entre sí, formando un cuadrado. Para esto yo utilizo pegamento de cianocrilato, pero si no tenéis podéis usar silicona caliente. Una vez ya lo tengo pegado, voy a pegar la pieza de arriba para cerrar. Y esta pieza mide 12 por 11,5 centímetros. Bien, vamos con la parte de abajo. Vamos a coger ahora una pieza de 12,5 por 13 centímetros, ¿vale? Como veis ahí le he hecho ese circulito que es donde va a ir encajada la vela. Ahí vosotros, dependerá de la vela que vayáis a poner, ¿vale? Todas estas medidas que os estoy dando luego son aproximadas porque realmente después a la hora de ir pegando se os va a poder mover, no va a estar recto, pero eso, o sea, sobre la marcha lo vais viendo, no pasa nada y vais cortando lo poquillo que os sobre. Y como habéis visto, esta parte es un pelín más grande para que se quede como una especie de repisita y así quede más chulo. Bien, vamos ahora con estas piezas, son 4 de 4 por 12 centímetros, igual aproximadamente, porque probablemente tengáis que ir cortando, según vayáis viendo, y las vamos a pegar aquí abajo, no al ras de la que acabamos de pegar, sino siguiendo un poco lo que viene siendo la parte de arriba, ¿no? La parte más cuadrada. Bien, y ahora para cerrar esa parte vamos a coger otra pieza de 12 por 11,5 centímetros e igual le vamos a hacer ahí el circulito para la vela y lo pegamos. Ir comprobando que cada vez que vayáis pegando algo que, pues que, por ejemplo, aquí la vela cabe bien, ¿vale? Por si acaso tenéis que despegar. Bien, vamos ahora a la parte de arriba. Ahora vamos a cortar una pieza de 14 por 14 centímetros. Aquí vamos a empezar ya un poquito a hacerlo más cuadradito y lo pegamos tal que aquí arriba. Vamos ahora con 4 piezas de 14 por 4,5 centímetros. Y como veis, está en forma de tejadito. Lo que he hecho por la parte de arriba es contar 2 centímetros hacia adentro y luego, pues cortarlo así en diagonal. Y simplemente vamos a pegar una con otra. Aquí tener en cuenta que tenéis que cortar un poquito al bies, ¿vale? Para que quede en forma de tejado y no se quede ahí como muy recto. Y ahora vamos a taparlo y esta pieza mide 10 por 10 centímetros. Una vez tenemos esto, aquí os traigo 4 piezas de 6 por 2,5 centímetros que las vamos a pegar entre sí. Y por aquí la tapa que mide 7 por 6,5 centímetros. Como veis, es más grande para que se quede también como antes. Ahora veis que tenemos aquí 4 piezas de 2 centímetros por 7,2, más o menos, 6,8. Ahí va a depender un poco porque lo vais a tener que cortar. Y igual, nos metemos un centímetro hacia adentro y lo vamos pegando al bies. Aquí ya está pegado y tenemos la tapita que mide 4 por 4 centímetros. Pero antes de pegarla vamos a poner la anilla que nos va a servir para sujetar nuestro farolillo. Yo tengo esta, es una de estas normales que utilizamos para los álbumes. La pongo de esta manera, hago dos señales más o menos por donde yo quiera que luego va a ir metida la anilla. Con la crop vamos a hacer los agujerillos y sin más metemos. Una vez lo tenemos hecho, pegamos. Y ahora ya vamos a ir terminando de pegar las cosas. Esta parte aquí y luego lo que viene siendo el tejadillo en el farolillo sin más. Ya lo tenemos montado. Las piezas de abajo, por cierto, miden 2,5 por 14 centímetros, ¿vale? Y luego me meto un centímetro hacia adentro para hacerle esa formita. Y ahora lo que voy a hacer con pintura acrílica es pintar todos los bordes, ¿vale? Simplemente los bordes porque va a ir papel, entonces no me interesa pintarlo todo. El tejadillo de arriba sí que lo pinto porque al principio lo iba a dejar así, pero luego decido que prefiero ponerle un papel que queda más bonito. Esta es la colección que yo voy a utilizar, Halloween Market de Cartabella. Así que ahora simplemente escojo los papeles que más me gustan, que combinen entre sí. Y voy cortando todas las medidas que vayamos viendo por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está todo con los papeles. Al final ahí arriba lo voy a poner también, no me gusta que se quede así, pero os voy a enseñar que tengo aquí la... Primero voy a entintar un poquito los bordes. Se puede hacer antes, sí, pero como yo le he dado un poco así a lo random, pues no me importa demasiado que se quede un poco más... demasiado por el lado, por otro no, no me importa, me gusta cómo queda. Y ahora sí que voy a decorar y aquí tengo la colección y bueno, pues ya estáis viendo esto decorado, esto de la edición es mágico y cómo queda, ¿vale? Le he puesto cositas de la colección, también he troquelado esos fantasmitas de Cocorosa, algunos murcielaguillos y poquito más, como veis, queda súper chulo. Os recuerdo que en la cajita de info tenéis los links a los canales de mis compañeros para que veáis todos sus proyectos de Halloween o otoño que hayan hecho para este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, si ha sido así, dadle al like, dejadme un comentario y sobre todo, no os olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!